¡Chicos! ¡Hoy es un día muy especial! Tengo aquí una caja, una caja que bueno, vais a flipar Bueno, ya sabéis lo que tiene esta caja, o sea, lo tenéis que saber ya Y sí, como hoy es un día muy especial, voy a activar el sorteo de la Playstation 5 Todos los que estéis suscritos al canal, entréis en el sorteo de una Playstation 5 Seáis de México, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de donde seáis, de España, de... me da igual Todos entréis en el sorteo mientras estéis suscritos aquí al canal, solo tenéis que hacer eso, ¿vale? Me ponéis en los comentarios una red social vuestra, vuestro Twitter o vuestro Instagram para contactar con el ganador Y desde cuando estáis suscritos al canal, y ya está, todos los que estáis aquí suscritos a este canal, podéis ganar una Playstation 5 Antes de ir con el contenido de la caja, que ahora vamos a hacer el unboxing Dejadme que os cuente, para los que jugáis a FIFA 21, que se ha activado un torneo que se llama ELA Liga Santander Fan Cup Que no es como el de ELA Liga, que hay profesionales, es para que los que seáis un poquito más amateur, que no tengáis por qué ser profesionales Os apuntéis a este torneo que tenéis aquí abajo en la descripción Y podéis conseguir, pues, dinerito, premios económicos y un viaje a la Gran Final de Madrid Así que, oye, aunque no seáis pros, podéis registraros en este torneo Y ahora, chicos, yo cojo la caja, nos vamos al salón y vamos a hacer un unboxing de lo que trae Bueno, chicos, han pasado 7 años desde la última Play, esto es un momento muy épico Ahora mismo estoy como un niño pequeño, y nada, voy a intentar abrir esto sin romper nada Está al revés, tío Chicos, qué realismo, qué real, el filtro de Instagram, por favor La Play 5, pero, pero qué real, que está aquí Ay, por favor, ay, 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 chicos, ay, por favor, se vino Vale, chicos, no sé ahora mismo cuánta gente en el mundo puede tener una PlayStation 5 O sea, no sé cuánta gente, pero yo soy uno de ellos Vale, chicos, cambiamos el plano, nos ponemos aquí un poquito, que siempre tenemos el mismo plano ahí del sofá Abrimos la caja y nos encontramos con increíbles instrucciones Esto diríamos que es mucho texto, creo que nadie jamás ha leído ni una página Importante esto para conectarlo Y hoy, 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 chicos, chicos, chicos El mando, vamos a verlo Aquí tenemos, chicos, el mando oficial Abrelo ya, joder Chicos Qué bonito Qué cosita Oye Oh, por favor Ha cambiado el conector este, creo El botón aquí Chicos Qué bonito Qué cosota Qué cosota Por favor, el mando Se siente un poco más cómodo, eh Se siente un poquito más cómodo que el de la cuatro Esta es la primera caja Muy bien Vale Y aquí está, aquí está el bicho Aquí está el bicho, chicos Vamos a sacarlo Porque aquí está Adiós a la caja Lo que todo el mundo desea y quiere Ojo Ojo Aquí está Aquí está el bicho Aquí está mi bichito Ven aquí Hace la vuelta Vamos a tratarlo con mimo Por favor Por favor Aquí está Aquí está Aquí está La Playstation 5 Como veis de tamaño Lo que se esperaba Es bastante grande Vale Tenemos aquí para Para los discos Aquí tenemos un USB Aquí tenemos para el No sé Esto para qué es Este parece el mismo del mando No lo sé Tenemos botón de sacar disco Botón de encendido Están aquí abajo, vale Prácticamente no se ven Pero ahí están Y luego, pues bueno Lo que ya habíamos visto todos, ¿no? Cómo era Cómo era el diseño De esta consola Que por la parte de atrás Pues tiene ahí todos los conectores Del Ethernet Para conectarlo Al HDMI Al USB Y aquí al darle la vuelta Pues tenemos ya Lo que es el logo de Play Que sería esta más Este lado El más bonito Y la parte más pro, ¿no? Mientras sale ahí Unicoro Ahí estaría el mando Y la Play Pues ya está, chicos Vamos a compararla Con otras que tengo anteriores Aquí tenéis la diferencia De tamaños Entre Play 2 Play 3 Play 4 Y Play 5 Nos ponemos a Rush Y como vais a ver La Play 5 Es claramente la más grande La Play 2 Era grande Pero fijaros La Play 3 Le ganó Hola, se me ve aquí un poco La Play 3 Le ganó bastante Aunque luego estuvo la Slim La Play 4 Muy alargada Pero muy finita En comparación, ¿vale? Como veis en tamaño La Play 3 sigue ganando Pero luego vamos a la Play 5 Y es bastante Bastante más alta Como estáis viendo ahí La diferencia aquí De consolas Y tenéis que hacer hueco Que es un pelín grandecito Aquí tenéis la diferencia De los mandos Como veis el de Play 5 También Es un poquito más grande Pero lo he notado Más cómodo A la hora de cogerlo Ya que estamos aquí Con estas 4 bestias Os voy a decir Juegos que me han marcado De Play 2 Me quedo con La saga Pro Evolution Soccer Sin duda Y también Metal Gear Solid 3 Y GTA San Andreas De Play 3 Me quedo con la saga Call of Duty Yo creo Todas las tardes Jueando en Call of Duty De Play 4 Me tengo que caer Con la saga FIFA Por todo lo que me ha dado Que me ha cambiado la vida Y en Play 5 Pues ya veremos Maja Ya veremos que nos traes Bueno, bueno, bueno Pues aquí vengo Con mi nueva consola Chicos A ver Tampoco es tan grande La puedes llevar aquí Debajo del brazo Con el mandito O sea que tampoco es Aquí para tanto Lo malo es que todavía No la puedo enseñar Encendida Todavía no En cuanto pueda Yo hago un vídeo Y os enseño la Play Y el menú Y todo Nos vamos ahora A FIFA 21 Donde han cambiado Las caras De las cartas De los jugadores Fijaros la cara Nueva de Neymar La cara Nueva de Mané Tenemos a Casemiro Aquí un poquito Asustado Y en un foodtrap De 66 de química Si chicos Estamos en Play 4 Estamos en Si, Play 4 Chicos Parece que estamos en 2013 Con la Play 4 Pero es lo que hay Estamos en la antigua Renación ya ¿Qué pensáis que ha pasado Con un foodtrap Con 66 de química? Pues esto chicos Que lo hemos ganado Sigo con el escudo del Barça Por la cagada del otro día Como castigo Y bueno Voy a ver Que me sale aquí En Play 4 En esta generación Tan antigua Una recompensa aquí De foodtrap Y me sale lo peor Pero lo peor Lo peor Esto es de verdad Es lamentable Que den estas recompensas Me panelea Un sobredoro premium Y es un if Bueno chicos Por lo menos Tenemos un if Ahí está Es increíble Ganar un foodtrap Para que te den Un Joao Pedro Bueno chicos Os pongo un foodtrap De fondo Porque quería comentar Con vosotros una cosa Y es que hay decisiones Incluso pequeñas decisiones Que te pueden cambiar El resto de tu vida Yo en su día Tuve la decisión De comprarme Una capturadora Y me ha cambiado El resto de mi vida Esa pequeña decisión De comprar un aparato Que me costaría 40 o 50 euros Me ha cambiado ya Para el resto de mi vida Y esa decisión Fue importante Porque ya empecé A subir vídeos En calidad decente Porque antes grababa Con el móvil Como os he contado 50 millones de veces Pero es que Esa decisión Luego tuvo otra decisión Dos o tres años Más adelante Que fue el decir Oye Mario ¿Por qué no te pones A subir Ultimate Team? Estás viendo a KSI A youtubers ingleses Subir FIFA y tal ¿Por qué no subes Ultimate Team? Ya que Clubes Pro Ahora lo estás dejando De lado Porque bueno Pues la gente no Había pasado otro FIFA y tal Me pongo a subir Ultimate Team El canal empieza a crecer Y ese cambio chicos Ese momento Me gustaría ir Al 2013 Y coger al DJ Mario 2013 Y darle un abrazo En plan Mario El día Que subí El primer episodio De Roast Tu Primera En Ultimate Team Darme un abrazo A mi mismo Y decirme Macho Paz por el buen camino O sea Al final yo estaba ahí En una etapa De estudios Y bueno Pues lógicamente Hay que estudiar Y tal Pero ya cuando empezó El canal a crecer Y empezábamos a monetizar Y que si las páginas de monedas En su día Vale Que eso era lo que Realmente más nos daba De pasta Era la página de monedas Aunque aparezca mentira Ya empecé a dejarlo todo Por el canal Pero claro Porque yo sabía Que el canal iba para arriba Y empezábamos a monetizar Ya bastante bien Y fijaros lo que es Este ciclo Porque este vídeo Para mi es muy especial Porque Cuando empecé a subir El Ultimate Team Y el canal empezó a crecer Tuve Digamos Una tercera decisión La primera es la capturadora La segunda es Subir Ultimate Team Que es la más importante Pero la tercera decisión Fue Coger Todos 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 Mis ahorros Todo el dinero que tenía No sé si Ya no recuerdo A lo mejor le pedí a mis padres O a alguien Porque yo no sé dónde sacaría Los 400 500 euros Para comprarme la Playstation 4 De salida Por eso este vídeo Para mi es muy importante Unboxing de la Playstation 5 Antes de salir Que gracias a Sony Que directamente me la manda Cuando yo en su día La Playstation 4 Me la compré Con todos los ahorros Que tenía Vale Que recuerdo Chicos Que no había salido La consola Es como ahora Ahora la Playstation 5 Todavía no ha salido Y la tengo Por la Playstation 4 En una tienda Que vendía juegos Antes de tiempo Sin ticket Ni nada Como hacían Como el game Siempre se espera A la salida oficial No Había una tienda Pues que la vendía antes Me fui a esa tienda La compré sin ticket Miquel Miquel Me acompañó Le dije Miquel Ven conmigo De hecho la gente Nos veía por la calle Con la Playstation 4 Y decía Pero donde la habéis sacado Si todavía no ha salido La Playstation 4 Bueno pues la conseguí Con todo el dinero Que tenía Solo porque veía Que el canal Con la Playstation 4 Y con los vídeos De Robat tu primera Con Ultimate Team Estaba creciendo bastante Estaba creciendo Y poco a poco Fue una decisión Que tomé Y que resultó Un completo éxito Ya veis que Se ha cumplido un ciclo Para mi esto Ha sido un ciclo De crecimiento Como Sobre todo También nos digo Como persona De 2013 Ahora he cambiado En muchísimas En muchísimas cosas Pero la verdad Que me ha No sé Me ha cambiado todo Me ha cambiado la vida Esa decisión Que tuve en su día De capturadora De Sub-Ultimate Team Y de comprarme la Playstation 4 Que ahora chicos Pues mira Pues de comprarme la Playstation 4 En su día Con todos los ahorros A todo lo que Todo lo que hemos conseguido ahora Y a que La gente de Sony Me haya enviado la Playstation 5 Y que estoy deseando Ahora conectarla Todavía ya digo Que no puedo enseñaroslo Pero tranquilos Que se vendrán vídeos Y en diciembre El 4 de diciembre Sale el nuevo FIFA Así que chicos Vais a tener el canal Desde el primer día Incluso antes de que salga el FIFA O bien sean la Playstation 5 O bien sean los menús O bien sean los juegos De la Playstation 5 Aquí en el canal Así que nada chicos Simplemente eso Quería reflexionar con vosotros De que Pequeñas decisiones A veces que tomáis En vuestro día a día Muy pequeñas decisiones Os puede cambiar Para toda la vida ya O sea A mi me ha pasado Con estos cambios Y nada Ahora entre todos vosotros Que toméis la decisión Vosotros Esa pequeña decisión Te estás suscritos A este canal Pues a lo mejor Te ganas una consola Una Play 5 O yo que sé O quien sabe Hay gente que me sigue Y luego me dice Mario me he hecho youtuber Gracias a ti Y se hace youtuber aquí Y de la host Yo que sé Son pequeñas decisiones Chicos Que se toman Y quería comentarlo Con vosotros Así que nada Lo dejo por aquí Nos vemos mañana Y un abrazo a todos Que escuchad Que ni tan mal Al final de espacio Lo pongo aquí de pie Y a tope Queda súper bien Ya sabéis Si queréis una Play 5 Solo tenéis que suscribiros Al canal Y dejar abajo ahí Un comentario Chicos Madre mía Se viene nueva generación Chicos Chicos